Esto es Brawlhalla, juego de peleas en 2D que se compara con titanes Vamos, esto es que Brawlhalla es mejor, solo que no están listos para esta conversación Existen personajes legendarios, desde un guerrero que luchó contra 9000 soldados Mafiosos poseídos por monedas infernales o soldados super capacitados Este juego te traerá infinita diversión, por horas y horas estarás en tu ordenador Quien no ha reventado su teclado por culpa de spammers Puedes surcar los cielos con las alas de Brin, puedes dominar el espacio junto a Artemis Ser el campeón del mundo como el DC, o cortar demonios con la espada de Koji Llegar a diamante y quedarte ahí en lo más alto, siempre por delante, siempre con el salto Si llegaste a esta parte del video no olvides suscribirte y darle a like Porque es la primera vez que me arriesgo a hacer eso Y la primera vez que me arriesgo a dar penajera Sin más dilación, sigamos con el rap Pero ahora es increíble, siempre trayendo contenido divertido Desde pases de batalla hasta nuevas temporadas Es muy divertido como no nerfean el hacha Lo rota que está la guadaña Existen armas sorprendentes, desde arcos hasta lanzas, cohetes Un orbe voladora muy bestial que consa 20 trus, esa mierda si es fenomenal Una comunidad que siempre te va a apoyar Vamos rumbo a ser el mejor canal